Hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con Supreme Commander esta vez vamos a estar jugando con los iluminados porque a pedido de una suscriptora dijo que usáramos el rayo de lealtad así que dicho todo esto vamos a comenzar dicho todo esto ya comenzamos bueno arrancamos poniendo nuestras piezas de ajedrez ahí está vamos a poner generador de energía por este sector necesitamos tener bastante energía que esto lo haga el comandante que lo va a hacer mucho más rápido ahí está y vamos a necesitar también por este sector un par de conversores que lo va a hacer el ingeniero yo creo que con esto va a andar bien le damos velocidad de fuego para que la cosa aumente a ver dónde está nuestro otro ingeniero acá está escondido vamos a poner plataformas aires perfecto tres plataformas aires muy bien las cuales vamos a empezar a sacar unidades y le damos las mejoras correspondientes y le damos las mejoras correspondientes vamos a sacar rayos de lealtad acá adelante con el comandante como defensa mientras convertimos energía en más ahí está vamos con el comandante que se apure porque necesitamos conversión ahí está muy bien el ingeniero terminó por lo que vamos a necesitar escudos vamos a necesitar escudos por acá en este sector más defensa contra artillería eh defensa contra unidades anti-aéreas y defensa contra unidades terrestres ahí está porque no sabemos qué carajo nos va a atacar perfecto ahí nuestro comandante terminó así que posteriormente lo vamos a traer a este sector donde va a empezar a trabajar seguimos utilizando la conversión que la conversión no nos falte bueno ya estamos a punto de utilizar a nuestro comandante en este preciso momento lo vamos a seleccionar ahí está muy arriesgado donde lo quiero llevar pero bueno si realmente no nos atacan a nosotros eh el punto estratégico de la donde lo vamos a llevar al comandante va a estar bien ahí está perfecto ya puede empezar a movilizarse el comandante vamos a traer acá teletransportado bueno saquenme rápido una de esas no 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 acá vamos a empezar a sacar colosos ahí está perfecto bueno no quiero ni ver si nos atacan eh no quiero ni ver si nos atacan como la guía la eligió estos son iluminados estos son la federación y estos son cybern bueno tocó tocó parejo eh tocó parejito muy bien eh comandante vamos a necesitar un un chingo de torretitas por acá por si aparece algo aéreo que podamos defendernos ya sea que la conversión viene bien ehm este ingeniero lo vamos a traer acá porque lo vamos a necesitar urgente que se venga para estos lados conversión lo vamos a necesitar también que la conversión no nos falte ahí está perfecto donde viene el ingeniero ahí viene el ingeniero perfecto al ingeniero lo vamos a poner hacer rayos de lealtad acá como defensa y ponemos cuatro de estos ahí está cuatro rayos de lealtad bueno ya vamos a tener nuestro primer coloso muy bien perfecto perfecto ya tenemos un fusilamiento no en creación un rayo de lealtad va a venir de 10 de 10 bueno nuestro comandante de tamaño necesito escudos en esta zona perfecto perfecto todos esos escudos nuestro primer coloso en funcionamiento acá nos vamos a poner más acá los colosos aquí no hace montones de momento no nos han atacado eso está de maravilla eh de lujo acá tenemos un un ingeniero capturado que es de los Zybrand perfecto vamos a traerlo para acá a ver si lo podemos traer volando perfecto hasta ahí va a venir volando y este lo vamos a capturar de nuevo otro otro más que vamos a capturar ahí lo estamos capturando perfecto robando tecnología esto viene de 10 de 10 viene poder robar tecnología por acá teníamos un ah está trabajando el ingeniero está trabajando perfecto ahí tenemos el el bicharraco muy bien vamos a construir una acá esto donde vamos a sacar monkeylords perfecto perfecto bueno nuestro comandante ha terminado perfecto así que quiero un templo experimental acá un templo experimental en esa zona porque vamos a usar la teletransportación en todas las unidades que hagamos aquí tenemos ya tenemos estos ingenieros a trabajar acá el otro ingeniero está construyendo los rayos de alta bien ya tenemos otro coloso perfecto podemos usar conversión de momento no hemos capturado nada más así que está bien el asunto y nos han atacado tampoco así que viene bien acá estamos terminando el templo experimental perfecto vamos a desplazarnos hacia este lugar donde vamos a estar sacando los los monkeylords ya que estamos vamos a construir acá esto con nuestro ingeniero ahí está muy bien un ingeniero capturado un ingeniero capturado perfecto vamos a ir acá a trabajar a la fábrica experimental y aquí tenemos otro ahí está bueno tenemos nuestro primer monkeylord perfecto ahí está el cabrón bien chulo color azul camuflado perfecto bueno acá vamos a sacar otro necesitamos hacer conversión perfecto ahí ya vienen los otros ingenieros a ayudar acá acá quiero ver el ingeniero este si sigue trabajando bueno ahí sufrimos un pequeño ataque de los cygonans ahí tenemos el ingeniero ya terminó de trabajar perfecto bueno vamos a poner otra pequeña defensa ahí y nos vamos a llevar este ingeniero a trabajar acá acá estamos capturando unidades perfecto vienen de diez ya tenemos una unidad experimental que si tenemos suerte la vamos a poder capturar si tenemos suerte la vamos a poder capturar no vamos a alcanzar a capturarla así que hay que destruirla ahí está destruida tenemos otro ingeniero que va a venir a trabajar acá tenemos un rayo de lealtad destruido así que el ingeniero va a tener que reponer este rayo de lealtad acá no apenas termine bueno esto si van de largo va a estar bien pero si nos llegan a atacar va a estar muy mal porque son tres podrían arrasar muy fácil nuestra base que está muy vulnerable parece que van a seguir de largo no no si 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 este es un juego de lotería parece que van a seguir de largo tenemos más unidades saliendo perfecto a ver no decidieron atacarnos así que vamos a enfocar todo nuestro ataque aéreo por estas unidades perfecto una ya fue convertida muy bien otra también a ver esta ataquen a esta no quiero que llegue a nuestra base perfecto todo fue convertido muy bien acá tenemos una unidad aérea quizás no la podemos convertir así que la vamos a derribar vení para acá hijo de puta no te me vas a escapar ahí está por arriba perfecto bueno acá tenemos estas tres unidades experimentales las vamos a traer acá porque las vamos a utilizar cuando acá tenemos un teletransportador ese teletransportador me está rompiendo los notos hace rato que me está teletransportando ah no no vamos a enfocar el ataque acá donde viene un oscuroide vamos a enfocar el ataque por este lado que viene un oscuroide vamos a derribarlo antes que llegue a nuestra base ahí está perfecto muy bien muy bien acá tenemos unidades convertidas perfecto ahí está vamos a darle a este a este hijo de puta que debe transportar unidades ahí está hijo de tu buena madre ahí está caíste bueno acá tenemos otro ingeniero perfecto vamos a traer a trabajar acá todos los ingenieros que vayamos capturando los vamos a a poner a laburar nosotros ahí está ahí está uy tenemos unidades acá que están desamparadas fueron capturadas vamos a ver si las podemos traer a esta zona para poder salvarla para poder salvarla bueno vamos a poder salvar una bueno vamos a usar la conversión vamos a usar la conversión vamos a usar la conversión que nos está haciendo falta nos acaban de desembarcar en nuestra base nos acaban de destruir gran parte de los conversores vamos a darle a este cabrón que es el que más jode a este denle 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 duro bueno chicos esto era sabido esto era era muy sabido que en cualquier momento nos pasaba esto y es este el cabrón que nos que nos atacó por lo que nosotros vamos a hacer lo mismo ahí está templo experimental váyanse y ataquen el cabrón este y destruyanlo hasta los cimientos muchachos bueno logramos contener la situación ahí están nuestras unidades pensé ya han desembarcado acá usamos el templo experimental perfecto mucho daño estamos causando ya no va a joder más con el templo experimental el cabrón eh lo que me preocupa es el monkey lord este lo vamos a atacar inmediatamente no vamos a lo vamos a escastimar en recursos lo vamos a hacerlo pedazo ahí está un montón de aeronaves atacándolo fíjense como va bajando rápidamente su energía muy bien vamos 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 lo quiero muerto ya 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 perfecto ahí está muy bien acá tenemos una unidad experimental que le vamos a traer para este sector a ver cómo nos fue acá había descuidado el ataque había descuidado el ataque porque esto envió mis tropas pero no no me fijé que están sufriendo mucho daño por los destructores de almas estos no vamos a no 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 vuelvan para atrás, no, vengan a atacar acá, sería genial bombardear ahí al cabrón y comandante vengase para acá que lo necesito en este sector, urgente, urgente lo necesitan en este sector, ahí estamos, quiero que me habilite esto, posteriormente quiero esto nuevamente activado porque necesito la conversión ahí está y posteriormente necesito los dos rayos de lealtad en este sector, urgente acá no hay tanto drama porque tenemos bastantes retas antiaéreas para derribarlos por cierto, mis unidades están atacando allá, muy dispersas, vamos a traer acá porque acá ya tenemos problemas chicos, el enemigo viene con todo y no vamos a poder frenarlo no vamos a poder frenarlo será que voy a tener que sacar a mi comandante de ahí, sí voy a necesitar que me construya acá, entonces, conversores de masa ahí está, sí, porque mi base va a ser arrasada acá no creo que logremos convertirlo antes de que nos destruya todo, eh no creo que lo logremos convertir, eh bueno, aunque se está retirando, quizás lo logremos convertir, eh a ver cabrón, ¿cuánto te falta? uh, no te falta nada chazo de los nuestro cabrón ahí está, perfecto perfecto, perfecto, perfecto vamos a a reunir nuestras aeronaves acá nuevamente vamos a seguir sacando tropas necesitamos conversión más que nada este monkey roar lo vamos a dejar acá teniendo el agua voy a dejar en este momento Voy a llevar un ingeniero de estos que lo voy a traer volando, un ingeniero Zybran, mola más la artillería Zybran como defensa, vamos a poner eso ahí, una fábrica aérea en ese sector, y vamos a poner artillería Zybran acá, artillería antiaérea, para defendernos chicos, ahí está, y algo de terrestre también, todo esto de terrestre, ahí, ahí, y un par de escudos, un par de escudos por acá, perfecto, y uno de estos por acá para ir recolectando la chatarra, y acá usamos de vuelta la conversión, que nos está haciendo falta un montón la conversión, ahí está perfecto, bueno, este cabrón ya acá no existe, y el Zybran debe tener magnetrones, acá, no, no tiene magnetrones, ah sí tiene magnetrones, acá afuera, sobre los laterales, tiene magnetrones, pero si ataco el centro de su base, no me va a poder atacar con los magnetrones, acá tenemos un ingeniero, otro ingeniero Zybran, vamos a traer acá, urgente, acá tenemos más ingeniero, perfecto, perfecto, bueno, ahí tenemos un monkeylor chicos, que está entre San Juan y Mendoza, si nos ataca o no nos ataca, podemos construir esto, que no hubiéramos puesto, ahí está, perfecto, otro ingeniero más para este sector, bueno, cambiamos de rumbo y vamos a atacar esta base, vamos a desembarcar ahí en el centro, así que tomamos, todos los, estos y todos estos, y todos estos, y nos vamos, ahí está, ahí está, pensé cómo funciona la teletransportación, estamos acá, y vamos a tratar de arrasar a este cabrón, que nos ha estado tocando la moral, mucho, muy pocas veces he usado la teletransportación, pero realmente está muy guay, para desembarcarle tropas a los locos, al enemigo, este cabrón, a ver si lo podemos destruir, vamos, 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 apunta, apunta y apunta, y eso, 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 listo, ya no jode más, ya no jode más con el magnetron, que es el que nos provoca todo el daño, ahí está, ahí está, ahí está, arrasando, arrasando, muy bien, muy bien, no dejemos nada con vida, vamos a perseguir al comandante, ahí está, arrasando, para abajo, bueno, acá nos está destruyendo, hijo de puta, pero vamos a ver si lo podemos convertir, no alcanzamos a convertirlo, bueno, no importa, no importa, acá está el comandante, se está protegiendo, está en posición de escudo, ya lo había puesto, nos vienen cascoteando de atrás, estos, todos, pero hemos destruido gran parte de su infraestructura, así que, por más que nos derroten, nosotros estamos súper bien, ahora que vamos a necesitar conversiones, ahí aparecieron unidades aéreas, que van a quedar muy fácil, vamos a seguir buscando la conversión, nosotros, aquí tenemos por acá un ingeniero, perfecto, vamos a capturar esto, ahí lo estamos capturando, rapidito, muy bien, y vamos a volver de vuelta acá, mientras mantengamos al enemigo a raya, lejos, va a estar todo bien, vamos a atacar, vamos a ordenar atacar los Monkielor, porque estos Monkielor se acercan y son, son fatales, ahí está, ahí está, ahí está, ese Monkielor va a caer, va a caer ese Monkielor, vamos a atacar la conversión nuevamente, que no nos falte, fíjense, nuestros rayos de lealtad están capturando enemigos a lo tonto, vengan para acá, esto lo necesito acá, para que defiendan nuestra base por posibles ataques enemigos, acá hay mucha aviación, vamos a retirarla de nuestra aviación, van a querer volver a atacar de vuelta, pero nosotros nos vamos a mantener en esta posición, vamos a poner un par de torretitas, antiaéreas, ahí está, perfecto, fíjense que van a venir con unidades aéreas, van a venir con unidades aéreas los cabrones, ahí está, vamos a atacar, no, 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 hay que usar la cabeza, no nos podemos alejar de nuestro objetivo, porque si perseguimos eso, estos nos pueden barrer la base, así que preferiblemente atacamos estas unidades, que con la aviación que tenemos la vamos a destruir muy fácil, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, esa es la cantidad de unidades aéreas que tenemos para defender, y eso que no tenemos ninguna experimental, estamos manejando con todas unidades básicas aéreas, ahí está, a traer ese Monkey Lord, jodidamente nos vamos a golpear a este, y este ya lo convertimos, perfecto, vamos a traer a nuestra base, vamos a traer a nuestra base, muy bien, nuestras unidades que vuelvan a este sector, acá tenemos otro ingeniero, vamos a traer a poner un punto de masa que tenemos ahí, vamos a usar la conversión nuevamente, porque si no nuestras factorías experimentales no van a poder trabajar, otra conversión más, perfecto, bueno, ahí tenemos muchísima conversión, a ver qué ingeniero es este, ah, es un ingeniero Cybran, perfecto, venga para acá, a trabajar, uy, me robaron el ingeniero, un coloso me robó el ingeniero, a ver cómo está esta base, esa base está, está bien protegida, vamos a atacar a estos Monkey Lord, que están dando vuelta acá, muy cerca de nuestra base, ahí está, dándole duro, bastante cantidad de aeronaves tenemos, tenemos 240 casi, con que un ataque no más, lo destruimos por completo, ahí está, perfecto, vamos por el otro, vamos por ese, vamos por ese, vamos por ese, vamos por ese, también estoy viendo acá unidades aéreas, ojo, pueden ser peligrosas, vamos por estos cabrones que, que no jodan, que no estén tocando la moral, eh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muy bien, muy bien, bueno, bueno, hemos alcanzado el límite de unidades, listo, acá tenemos unidades aéreas, las vamos a destruir, acá están las unidades aéreas, las vamos a destruir, muy bien, vamos, 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 que están no pueden llegar a nuestra base, eh, ahí está, 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 muy bien, muy bien, eh, vamos a atacar directamente con nuestros bombarderos, que son muchos, eh, Esa posición Vamos a usar el templo experimental para traer unidades a esa posición Y seleccionamos y transportamos Ahí esta Ahí esta, ahí esta Ahí esta cabrón, todas nuestras unidades atacando con toda la fuerza Vamos a sacar las unidades aéreas, las vamos a retirar Y vamos a dejarlos experimentales nada más Ahí esta, ahora si, avancemos A paso firme, una mezcla de monkeylords Y colosos Ahí esta, ahí esta, ahí esta Vamos a volver, vamos a volver Vuelvan, vuelvan, vuelvan vuelvan, vuelvan a la base a ver, ¿volvieron todos? no, están volviendo ahí están volviendo, están volviendo, perfecto templo experimental al centro de la base de vida acá hay un magnetrón pero mis unidades son muchas así que yo creo, creo que vamos a poder destruirlo por completo al enemigo ahí está todos al templo experimental y ahora están apareciendo nuestras unidades de acá, perfecto muy bien, muy bien creo que no hemos cargado hasta el comandante creo no, ahí está el comandante ahí está el comandante a ver si lo podemos destruir al comandante denle, denle, denle denle la cápsula de escape al comandante no le queda mucho, no le queda mucho, no le queda mucho ahí está, listo su comandante deja de funcionar y volvemos de vuelta a nuestra base si, ese no va a joder más, solamente le van a quedar las estructuras chicos hay estructuras que ahora mismo podemos ordenar atacar con nuestras casas ahí está ingeniero tiene estructuras por todos lados así que le vamos a ordenar destruir las estructuras así directamente el comandante ya queda está destruido completamente acá tiene más estructuras perfecto, calculo que con esa cantidad de aeronaves tenemos que que hacer un buen trabajo bueno, el que está muy cómodo muy cómodo chicos el que está muy cómodo es el de la federación que no lo hemos atacado en ningún momento y es este cabrón vamos a ver si llegamos perfecto llegamos con nuestras unidades tomamos esto y nos vamos de cacería ahí está ahora nuestras unidades se están teletransportando aquí perfecto están llegando esto que estamos haciendo nosotros de usar el templo experimental lo hace simple los iluminados todo el tiempo nos embarcan tropas en este caso lo hemos usado pura y exclusivamente para transportar unidades experimentales así que se le va a ver muy fea el de la federación que ya ha perdido gran parte de sus estructuras y ya ha perdido su comandante no, su comandante está acá ahí está su comandante aunque no puedo ver si bueno, es si el cuerpo físico del comandante es el cuerpo físico del comandante vamos a ver si lo destruimos ah no, la cápsula de escape la cápsula de escape lo que está ahí la acabo de ver vamos a destruir su cápsula de escape perfecto su cápsula de escape apá 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 fíjense chicos fíjense lo que acaba de ocurrir acá el rojo es el que nos está causando todo este daño nos acaba de destruir nuestra base lo vamos a atacar a ver al rojo supuestamente le quedaban estructuras que estructuras le quedaban acá y estructuras dando vuelta nos acaban de atacar feo chicos ahí el rojo ya va a quedar el culo para arriba perfecto ahora hay que mantener esto para destruir a todos esto porque si no si no se nos va a complicar chicos vamos a meterle pata en un descuido por dejar un cabo suelto nos pasó eso vamos 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 en un descuido por dejar un cabo suelto nos destruyeron la base perdimos el comandante vengan para acá vengan para acá vamos a subir acá bueno menos mal que esto va a seguir produciendo menos mal que va a seguir produciendo así que aeronaves vamos a tener vamos a atacar esta posición con todas las unidades aéreas que tenemos vamos por acá vamos vamos movilícense porque si no vamos a perder vamos vamos en un abrir y cerrar de ojo casi nos hacen la partida chicos para colmo un rival que ya estaba cocinado me cago en su puta madre porque no avanzan vamos a ir ya no le queda mucho a este cabrón así ya los terminamos por completo bueno, estructuras le quedan bueno, tenemos un ataque acá con Colossus que se viene hasta hacia nuestra posición lo vamos a ir a buscar a ver cómo le fue a nuestras unidades bien, 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 vamos a destruir todo esto vamos a destruir todo esto perfecto acá le quedan estructuras le quedan estructuras a este vamos a volver a nuestra base vamos a teletransportar y volver a nuestra base ahora le quedan estructuras dando vuelta y no sé si esta es la última si, esa era la última, perfecto ahí está esa era la última vamos a las estructuras de este cabrón bueno, minutos desesperados chicos sorpresa que el Zybran nos barrió la base con pocas unidades por estar distraído justo alcanzé a escuchar que el comandante estaba bajo ataque y cuando llego no alcanzo a sacarlo porque ya lo habían baqueteado el monkey lo había hecho pedazo bueno chicos costó, costó mucho pero logramos vencer fíjense en la cantidad de unidades que ha perdido el enemigo nosotros como siempre perdemos poquitas unidades porque somos buenos nos vemos en la próxima realmente el templo experimental y el rollo de lealtad fue de mucha ayuda porque hemos robado mucha tecnología y gracias a eso hemos logrado vencer porque si no directamente nuestras unidades aéreas no hubiesen sido competencia contra las unidades de la federación ni de los Zybrans nos vemos en la próxima un abrazo para todos hasta el lequito